Hola, muy buenos días. Soy Rafael Fernández de Castro, el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Universidad de California-San Diego, y a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, el doctor Sergio Alconcer, su presidente que está aquí con nosotros, y de El Universal, el diario de México, El Debate, El Imparcial, El Siglo de Durango, El Siglo de Torreón, El Informador, El Diario de Yucatán, El Pulso de San Luis, La Crónica de Baja California, Frontera, y El Imparcial de Sonora, les damos la bienvenida a este webinar ya tradicional, que organizamos los segundos viernes de mes, y generalmente sobre temas de la relación México-Estados Unidos, y evidentemente hoy vamos a tratar un tema importantísimo y muy candente, y de gran trascendencia en la relación México-Estados Unidos, que es el tema de la controversia al interior del T-MEC, justamente por la energía. For all of, for those of you who want to listen to this in English, there's an interpretation bottom at the bottom of your screen. Go there and switch into English, and then you will be listening to this in English. So it's basically two choices, in Spanish or in English, and welcome everybody. Let me give the floor to Dr. Sergio Alcocer, so he could introduce the panelist, and thank you. We're very grateful to the wonderful four panelists that we're having today. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Quisiera presentar a los panelistas, sin duda tenemos un panel extraordinario el día de hoy, de personas muy conocedoras en cada uno de sus temas, particularmente en lo que vamos a discutir el día de hoy, y primero que nada presento a la doctora Lourdes Melgar, ella es asociada del COMEXI, actualmente investigadora afiliada al Centro de Inteligencia Colectiva del Instituto Tecnológico de Massachusetts, así como investigadora no residente del Instituto Baker en el estado de Texas. Ella preside la unidad de estudio y reflexión sobre energía y sustentabilidad del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ha sido subsecretaria de Electricidad y de Hidrocarburos, participó muy activamente en la negociación de la reforma energética del año de 2013. Lourdes ha estado involucrada en otras diferentes actividades en el ámbito académico, con el Instituto Superior de Monterrey, la Universidad de Texas, y como dije, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de donde tiene un doctorado en Ciencias Políticas. Muy bienvenida, Lourdes, es un privilegio tenerte en esta ocasión. Muy buenos días a todos. Quisiera presentar a Silvia Hernández, reconocida política y empresaria mexicana, senadora de la república, secretaria de turismo en el gobierno del presidente Zedillo. Ha sido consultora y de hecho es su principal labor. Actualmente es presidente también de la Junta de Gobierno de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia e integrante del Consejo Consultivo Estratégico para Negociación de Tratados Internacionales. La licenciada Hernández es licenciada en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como tiene estudios de maestría de administración pública en London School of Economics. Le agradecemos muy especialmente porque además tiene COVID, tú estás haciendo un esfuerzo adicional. Muchísimas gracias Silvia por estar con nosotros. Esperemos por supuesto que te restablezcas pronto, pero es un lujo tenerte. Muchísimas gracias. Gracias. También es asociada a Comexi, por supuesto. Ken Smith es también asociado a Comexi. Él es socio de una empresa que se llama Agón. Él es especialista en comercio internacional y asesora a clientes sobre aspectos relacionados con la implantación de los diversos tratados de libre comercio de los cuales México es parte. Particularmente lo hace en el tratado, en el T-MEC, en los tratados con la Unión Europea y con los tratados que involucran a la cuenca de Asia. Ken Smith fue el jefe de la negociación técnica por el lado de México para la modernización del Telecán, ahora el T-MEC. Había fugido como representante de la Secretaría de Economía en nuestra embajada en Washington durante los años 2013-2017. Bueno, ha sido un servidor público por muchos años colaborando en la Secretaría de Agricultura, en la Comisión Federal de Competencia, en la Dirección General de América del Norte de la Secretaría de Economía. Entonces, sin duda, un experto en estos temas. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad Georgetown, así como cuenta con una maestría en Economía Internacional por la Universidad Johns Hopkins en la Escuela de Estudios Avanzados. Así es que muy bienvenido, Ken, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, Rafael. Es un honor participar el día de hoy en este distinguido panel. Muchas gracias. Gracias, Ken. Y damos la bienvenida a Roger González Lau, quien él es maestro, tiene una larga trayectoria en el sector energético, en Cementos Mexicanos, su grupo CEMEX. Fue vicepresidente global de Energía, director general de CEMEX Energía. Anteriormente fue director general de operaciones de CEMEX en Irlanda, encargado de diversos proyectos. Es consejero independiente en diversas empresas y actualmente es el líder del grupo de energía del US-Mexico CEO Dialog, al tiempo de ser vicepresidente de la Comisión de Energía del CCE y miembro de la sección mexicana del Consejo Binacional de Energía de México-Estados Unidos. Él vive en Nuevo León, de manera que también está siendo, es responsable del Instituto para la Protección Ambiental. En este momento un tema crítico para Nuevo León por la escasez de agua. Así es que nos da muchísimo gusto que con esta combinación del nexo agua-energía, Roger nos acompañe. Muy bienvenido, Roger. Es un privilegio igualmente tenerte. Adelante, por favor, Rafael. Gracias, Sergio. Antes de arrancar, quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que pueden mandarnos sus preguntas en ese botón que dice Q&A o preguntas y respuestas. Queremos que sea esto de lo más interactivo posible. Los panelistas podrán ver sus preguntas. Es que adelante, esperamos sus preguntas. Yo empezaría con la pregunta, es decir, ¿quién gana y quién pierde en esta controversia al interior del T-MEC? No, no constitucional, sino al interior del Tratado MEC-Estados Unidos-Canadá. Y si les parece bien, arrancamos con Ken Smith. Tú fuiste jefe de la negociación. ¿Qué márgenes hay? ¿Qué fue lo que negociamos? O sea, realmente ahí tiene márgenes el gobierno mexicano que nos puede explicar esta frase, digamos, sobre la soberanía energética de México. Adelante, Ken, por favor, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Rafael. Mira, lo más importante creo yo que hay que entender desde un inicio al analizar el contenido del T-MEC en materia energética, es entender que el sector energético sí está incluido en el tratado. Es uno de los, digamos, pilares de los temas que se discutieron a lo largo de la negociación. Está reflejado en diversos capítulos. Está reflejado en el capítulo de acceso a mercado, de protección a las inversiones, de las empresas propiedad del Estado. Disciplinas que afectan directamente al sector están plasmadas también en los capítulos de obstáculos técnicos al comercio y sobre todo en los anexos de servicio e inversión, donde se plasman cuáles son las reservas aún existentes en el sector energético de México. Entonces, el objetivo de la negociación era sobre todo reflejar el marco legal vigente que teníamos cuando fue la renegociación del Telecán. Es muy importante entender eso. En ningún momento los negociadores intentaron, intentamos ir más allá de lo que estaba plasmado y que está plasmado en nuestra Constitución y nuestro marco legal vigente, que es la reforma energética del 2013. Que, como ustedes saben, se abrieron una serie de rubros en el sector energético para la participación del sector privado nacional y extranjero en materia específica, y los menciono porque son los temas claves en la disputa con Estados Unidos, que es en generación eléctrica, se abrió la posibilidad de una participación plena del sector privado en la generación eléctrica en materia de operación de gasolineras, por ejemplo, en el sector de gas y petróleo. Se mantienen una serie de reservas que están reflejadas en los anexos, y eso quiere decir que ahí sí tenemos derecho en tener reservas hacia el Estado, por ejemplo, en la generación de energía nuclear o la transmisión y distribución de energía eléctrica. Es decir, no es un sector que esté abierto al 100%, pero en el tratado se refleja lo que es aún hoy en día nuestro marco legal vigente. Entonces, el acceso otorgado por parte de México a Canadá y Estados Unidos es el mismo y se plasma en el acuerdo que tiene que ser por lo menos igual a lo que se otorgó a los socios del acuerdo transpacífico, el TIPAT, y también a los socios de la Unión Europea a través del nuevo acuerdo de libre comercio que se negoció. Hay un artículo en particular, el 32.11, que establece ese puente donde señala que las medidas en el sector que se impongan por parte de México no pueden ser más restrictivas de lo que se impuso en el TIPAT y en el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, es muy claro el contenido que el sector está incluido en estos diversos capítulos que ya mencioné. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema del capítulo 8? Una vez que el equipo de transición se incorpora a la negociación, a través del doctor Jesús Seade y su equipo, presentan ante Estados Unidos la posibilidad o el interés del presidente electo de sacar el sector de energía del T-MEC, lo cual es inmediatamente rechazado. La señal que se envía tanto de Estados Unidos como de Canadá es que no va a haber tratado si a Estados Unidos y a Canadá se les trata, por así decirlo, como socios de segunda, siendo de nuestros principales socios comerciales, y se le otorga menos que lo que se le está otorgando a los socios del TIPAT y la Unión Europea, y sobre todo menos de lo que permite nuestra propia Constitución. Entonces, el equipo de transición regresó con esta propuesta de un capítulo 8 que sustituye a un capítulo de cooperación en materia regulatoria que habíamos nosotros negociado a lo largo de la negociación, que por cierto, no afecta para nada. La soberanía nuevamente es un capítulo, o era un capítulo únicamente de cooperación en términos entre reguladores, facilitar la interconexión eléctrica en la frontera, temas propositivos para fomentar la integración energética entre los tres países. Pero entonces, el capítulo 8, que es una media cuartilla, establece únicamente lo que está plasmado en nuestra Constitución, que los hidrocarburos le pertenecen a la nación, y que México es un país soberano que puede cambiar su Constitución. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Lo único que hace es repetir lo que se establece en la Constitución. México, al igual que Canadá y Estados Unidos, pueden cambiar sus leyes, su Constitución, pero si al hacerlo violan los compromisos que están plasmados en el T-MEC, entonces estaríamos sujetos a solución de controversias y al posible, digamos, retiro de preferencias arancelarias. Y ese es el momento en el que nos encontramos hoy en día. Es decir, el argumento hasta ahora ha vertido por el presidente y algunos miembros de su gabinete en el sentido de decir que el sector energético está excluido del T-MEC en virtud de lo que dice el capítulo 8 es incorrecto. El propio capítulo 8 señala que se reconoce el derecho soberano de México a cambiar su Constitución sin perjuicio a los derechos y remedios que existen en el Tratado para Estados Unidos y Canadá. Ese es el párrafo 2 del capítulo 8. Y lo que quiere decir es, puedes cambiar tu Constitución, pero si violas estos compromisos en materia de energía, estás sujeto a solución de controversias. Ahí lo dejaría hasta ahora. Gracias. Gracias, Ken. Me parece, es clarísimo, la energía está al interior del T-MEC y simplemente el capítulo 8 repite lo que está en la Constitución mexicana. Gracias, Ken. Clarísimo. Lourdes Melgap, ¿quién gana, quién pierde? Tú estás muy en el sector energético, así es que platícanos. ¿Cómo ves las cosas, por favor? Muchísimas gracias. Primero que nada, un enorme gusto compartir la mesa con Ken, Roger, y por supuesto con Silvia. Gracias por la invitación. Me gusta mucho la pregunta, ¿cómo la planteas? Porque creo que es muy importante entender quién gana y quién pierde en esta disputa. Y lo primero que yo diría es que tenemos que tener claro que geografía es destino y esto es algo que no vamos a poder cambiar. Somos vecinos de Estados Unidos, tenemos una interdependencia o una dependencia, según se vea, en cada uno de los temas muy grande, un comercio muy fluido, particularmente desde que se aprobó el Telecán. Y pues yo quisiera abordar específicamente temas que tienen que ver con el sector energía, pero creo que es importante tomar esto en cuenta, porque hoy en día pues tenemos una asimetría energética muy importante, donde tenemos que tener claro que México importa de Estados Unidos entre el 70 y 80% del gas natural que consume, más del 63% de las gasolinas y 65% del dícer y 70% del gas LP, que por cierto el gas LP pues es el que consume en el 80% de los hogares mexicanos. Entonces, ¿quién pierde? Yo creo que en esta disputa tenemos mucho que perder si no llegamos a una solución. Y yo quisiera invitar al público a que lean realmente qué es lo que está pidiendo Estados Unidos, qué es lo que está solicitando el USTR en estas consultas, está en la página del USTR el texto, son cinco cuartillas muy fáciles, pero quisiera abordar muy brevemente cuáles son estos puntos. El primero es que están pidiendo consultas con relación a cambios a la ley de la industria eléctrica. Y el documento refiere específicamente las modificaciones al orden del despacho eléctrico que benefician a la Comisión Federal de Electricidad y afectan a los generadores privados, particularmente a las energías renovables. Este es un primer punto sobre el cual pues hemos debatido muchísimo al interior de México y sobre el cual pues hay muchas pruebas de que efectivamente hoy en día están paradas plantas de generación de energías renovables que generan energía limpia y barata para privilegiar a plantas de la CFE que están quemando combustóleo y contaminando el medio ambiente y afectando nuestra salud. El segundo punto tiene que ver con acciones tendientes a dilatar, frenar, negar y revocar permisos en el sector eléctrico y de los petrolíferos. El documento detalla la aplicación a plantas de energías renovables, a permisos de importación y exportación de combustibles y electricidad, a permisos de almacenamiento de petrolíferos y a la construcción y operación de estaciones de servicios. El USTR considera que pues todo esto es violatorio de artículos muy específicos del T-MEC y aquí nuevamente yo diría que cualquiera que esté en el sector energético sabe que pues efectivamente la CRES cerró la cortina, como dijo el presidente, la crisis del COVID les vino como anillo al dedo y básicamente lo que han hecho es darle permisos a la CFE y a Pemex pero no dárselo a los particulares y en muchos casos estamos hablando, y esto hay que recordarlo, de inversiones que ya se hicieron, por ejemplo de estaciones de servicios que ya están listas para inaugurarse, de terminales de almacenamiento que también se han construido o plantas de generación que básicamente están paradas. O sea, todo esto va en detrimento de los mexicanos pero es algo que muy visualmente está ahí. El tercer punto es posponer que únicamente para Pemex el requerimiento regulatorio de suministrar diésel de bajo en azufre. Y aquí pues nuevamente pues el USTR nota que al tomar esta decisión la CRES actuó de manera parcial con relación a las empresas que regula privilegiando a Pemex, lo que evidentemente es violatorio del T-MEC pero también del artículo tercero del GAT. Y luego el último punto son acciones para modificar el transporte del gas natural en México al solicitar que, dado el hecho que la CENER solicitó a la CRE y al Senagas que obliguen a los usuarios a comprar la molécula únicamente a Pemex y a la CFE para utilizar el Sistema Nacional de Gasoductos e impedir la libre importación de gas natural a México por privados, lo que pues es evidentemente violatorio del T-MEC. Yo aquí lo que quisiera notar como un primer punto es, primero que es muy importante que tengamos claro específicamente de qué van estas consultas. El presidente ha dicho que esto es una disputa sobre hidrocarburos, sobre exploración y extracción, sobre el tema de Sama. El tema de exploración y extracción de hidrocarburos no está en esta consulta. Es muy específicamente tema sobre la operación del mercado eléctrico, sobre la operación del mercado de petrolíferos, sobre un tema ambiental muy claro que es la quema de, o la utilización de un diésel que no sea de un trabajo azufre y el privilegio que se le está dando en este sentido a Pemex. Y el último punto pues es uno de gas natural, donde pues básicamente, y creo que hay que plantearlo de esta manera, es como si México le está diciendo a los tejanos que solamente le pueden vender su gas a la CFE o a Pemex, lo cual pues digo, a nosotros no nos gustaría que nos vinieran a decirlo ¿a quién le podemos vender nuestro petróleo? Y aquí el punto es que creo que hay suficientes ejemplos para saber que esta controversia, corremos un riesgo pues muy claro de perderlo y de que le cueste muchísimos millones, miles de millones de dólares a México, si es que tenemos que resarcir todas estas inversiones, pero también tomar en cuenta las afectaciones que tendríamos desde el punto de vista de la seguridad industrial del país, de la seguridad energética del país. Aquí lo dejaría, muchísimas gracias. A ti gracias Lourdes, clarísimo, ahí está en los puntos exactamente en los que se está querellando Estados Unidos. Muchísimas gracias. Silvia Hernández, tú conoces muy bien Washington, como senadora, acudiste muchas veces a ver a tus contrapartes, ¿cómo ves las cosas? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu evaluación de quién gana y quién pierde? Bueno, pues te voy a dar una respuesta que vas a decir que es una respuesta de política, pero yo te diría, si todas las cosas, si salen bien las cosas, si la consulta deriva en una interpretación evidentemente clara e inobjetable para las dos partes, pues la respuesta política sería ganamos todos, ganamos todos, gana la certidumbre, gana la certeza jurídica, gana la inversión, gana la competitividad. Si esto sale bien, quiere decir con claridad respecto a los compromisos que se adquirieron y la claridad de que hay que cumplirlos, ganamos todos. Pero esta pregunta, Rafa, que tú te haces y nos haces a nosotros, creo que se la hicieron primero los norteamericanos adentro del gobierno, que desde hace más de un año tienen evidencias claras de que en México las empresas estaban siendo tratadas de acuerdo con la versión de ellos y con su información fuera del marco de las leyes con las que llegaron a México y que entonces habían estado buscando una formulación en México para que se resolviera aquí y no se les resolvía, acudieron a la corte, se les dieron sus pensiones, etcétera, pero no se resolvía. El gobierno americano se percató por dos lados. Por un lado, la gente encargada de comercio y de inversión, pues se fue alarmando, fue recogiendo información, fue insistiendo en que había que hacer un reclamo, pero política al fin, adentro del gabinete, Casa Blanca, Departamento de Estado, encargados no necesariamente de la inversión y del comercio, sino de la relación bilateral. Yo creo que se preguntaron, vamos viendo, no vaya a ser que perdamos más de lo que ganamos. No vaya a ser que en la pregunta de Rafael de quién gana y quién pierde, lo que queremos es ganar, pero acabamos perdiendo. Lo que no quería, se sabe, el Departamento de Estado era perder la cooperación de México en el tema migratorio. El tema migratorio es álgido. No ha dejado de tener esa potencia negativa en la opinión pública americana, pero la empezó a tener muy fuerte, por ejemplo, en el estado de Texas, que hay que decir que va a elecciones en un ratito más con las elecciones de noviembre. Entonces, la pregunta dentro del gobierno americano de quién gana y quién pierde, creo que se podría reconstruir diciendo, no vaya a ser que perdemos más de lo que ganamos y perdamos la cooperación y perdamos la capacidad de retener esas caravanas en México y perdamos entonces esta presencia que hemos hecho política en el Congreso de que estamos haciendo algo para detenerla. Entonces, quién gana, quién pierde, es una pregunta de la política siempre. Pienso que el tiempo pasó, las dos partes en Estados Unidos tienen que haber acordado como se ve, ir por una vía suave que fue, veamos caso por caso, que quien Salazar lleve las empresas a ver al presidente, vamos a ver si se resuelve. No se resolvió y voy a cerrar diciendo, la llegada del momento en el que la corte en México no fue capaz de aclarar que con el marco mexicano estaban seguras las empresas, seguramente en lo que sabemos de lo que nos platican de Casablanca, resulta que dijeron, bueno, ya no tienen defensa en México, la corte no fue capaz de producir una claridad y una certidumbre jurídica, no vamos a tener que hacer nada más que actuar y luego esperar el momento diplomático para hacerlo después de la visita allá. En México solamente este gobierno piensa que gana cuando gana en la política y si no gana en la política piensa que pierde. Así que yo creo que en México se va a tratar de llevar un proceso de una manera que se pueda vender políticamente y que no nos confronte porque con eso no gana México y los dos partes, México y Estados Unidos van a estar siempre midiendo con esto ganamos o perdemos, al final lo mejor sería que ganemos todos como dijimos al inicio pero va a tardar. Si México llevó ya el gobierno mexicano el tema de la consulta de la consulta y de lo técnico y de lo comercial y de lo de inversiones a la soberanía nacional ya el gobierno mexicano lo movió al carril de la política y dijo no, aquí estamos hablando de soberanía de la patria y de la traición entonces el gobierno mexicano se lo está llevando al carril político donde es muy experto y muy bueno para manejarse y seguramente habrá encuentros constantes para que la respuesta final sea estuvo bien ganamos los dos gracias Silvia clarísimo vamos a regresar contigo hay muchas preguntas ahorita le voy a decir a Sergio que dije algunas preguntas pero vamos a acabar esta primera ronda con Roger González Roger tú estás en el sector privado mexicano estás muy cerca del sector privado de Estados Unidos en tu evaluación ¿qué tanto influyó el sector privado estadounidense en esta controversia? yo soy de la idea digamos que ya no aguantó la presión Biden de las empresas petroleras y tiene su poder aunque el presidente López Obrador también ha dicho que fueron algunas empresas mexicanas algunas gentes mexicanas los que ocasionaron esto ¿cómo se ven las cosas desde el sector privado? ¿de dónde viene esta controversia? ¿y qué tanto encono hay o qué tanto enojo hay en las empresas estadounidenses tú que estás cerca de ellas y que dialogas con ellas a través del CEO Dialogue? adelante Roger y gracias por acompañarnos muchísimas gracias Rafael por la invitación creo que la presión vino principalmente de las empresas americanas hay más de 15 mil millones de dólares de inversiones en riesgo bien lo decía Ken empezó y se realizaron inversiones que hoy les están cambiando las reglas del juego entonces de manera directa el sector energético está viendo inversiones en riesgo sus inversiones en riesgo en México ya están perdiendo dinero muchas de ellas como decía Lourdes por el retraso de permisos o la liberación de la conectividad sabemos de muchísimos proyectos de empresas americanas de inversionistas americanos en electricidad en terminales que están listos para entrar en operar y pues no no lo hacen verá no se les permite no se libera la parte administrativa y eso pues causa pérdida todos los días hay un segundo tema que que va más allá del sector energético algo que demostró COVID esta pandemia es la debilidad de las cadenas de suministros hay una oportunidad importantísima para México para mitigar ese riesgo al atraer manufactura de Asia de partes más lejanas hacia México y reducir ese riesgo entonces de manera indirecta hay empresas voy a ser muy particular porque lo han hecho muy público el sector automotriz ha dicho recientemente la cámara alemana de comercio al principio de la pandemia o hace un tiempo General Motors yo no puedo ir a poner una fábrica de autos limpios eléctricos e híbridos si no me proveen energía limpia entonces también está en riesgo la inversión y la cadena de suministro para este sector que no necesariamente es el energético mencioné el automotriz pero pues hay muchos más si no hay electricidad confiable si no hay electricidad limpia disponible o energías combustibles diésel para los trailers que van a mover los productos pues las empresas americanas van a tener que buscar una alternativa las que no están necesariamente en energía y pues México es geográficamente y desde el punto de vista de costo la solución ideal van a tener que buscar una solución alternativa que no es la ideal entonces desde ese punto de vista otros sectores industriales y de manufactura en Estados Unidos van a tener consecuencias pues si hay una preocupación muy grande se mencionó en Washington recientemente y la preocupación va en este sentido estamos dejando una oportunidad en la mesa tenemos inversiones que tenemos en riesgo y tenemos una solución al problema de cadena de suministro y el México no está contribuyendo la política pública de hoy de México no está contribuyendo a esa solución del sector americano así es como lo veo Rafael muchas gracias Roger Sergio Alcocer tenemos muchas preguntas por qué no nos lanzas algunas adelante Sergio por favor muchas gracias Fernando García López hace una pregunta muy interesante es una pregunta técnica pero al tiempo es una pregunta que tiene un fondo muy interesante creo que va muy dirigido a Ken Smith dice la mayoría de los medios de comunicación de México prevén que no se logren resolver las controversias en la etapa de consultas por lo que muy probablemente se convoque a un panel de conformidad con el capítulo 31 sin embargo dicho capítulo también establece en su artículo 31.5 la comisión buenos oficios conciliación y mediación que permita que si no se logra la controversia una de las partes pueda solicitar que la comisión de libre comercio se reúna antes de que se busque convocar a un panel en ese sentido pregunta Fernando García cuál es el rol y el alcance de dicha comisión y por qué no se ha hecho mención en los medios de comunicación al papel de esta comisión en una etapa previa a un panel creo que es una pregunta bien interesante adelante Ken por favor creo que eres tú el experto llamado a resolver el tema muchas gracias Sergio muy buena pregunta de Fernando en efecto mira hay que entender que el mecanismo de solución de disputas en el T-MEC y en los demás tratados que tiene en vigor México lo que buscan es tratar de favorecer el diálogo a agotar todas las etapas del diálogo antes de llegar a la fase del panel entonces es por ello que se establece de manera obligatoria el periodo de consultas de los 75 días que se establecen pero previo a esto ya hubo la posibilidad de tener una serie de encuentros a nivel técnico y a nivel ministerial a través de las reuniones anuales de la Comisión de Libre Comercio donde este tema se puso sobre la mesa además de eso como bien señala Fernando en su pregunta una vez se concluye el periodo de consultas hay la posibilidad de utilizar a nivel ministerial el diálogo este proceso de conciliación y buenos oficios para tratar de llegar a una solución antes de que Estados Unidos solicite un panel y es importante entender también que Estados Unidos no está obligado una vez que concluyan las consultas si no hay una resolución no está obligado en el día 76 a pedir el panel es decir ahí de alguna manera el país que presentó la solicitud de consultas tiene la sartén por el mango porque puede en todo momento inclusive durante el panel tratar de buscar una solución negociada si el diálogo continúa entonces habrá que ver de qué manera plantea su estrategia Estados Unidos qué tan incisivos quieren ser es decir han sido muy cuidadosos y como bien lo decía Silvia han privilegiado el diálogo en materia de migración seguridad no han jalado el gatillo en temas de solución de disputas del T-MEC para mantener esos aspectos de la relación digamos vigentes y sin disrupción yo creo que ya después de un año y medio donde ya se dieron cuenta tanto como lo mencionaba muy atinadamente Silvia por la decisión de la Suprema Corte las visitas llamemos de fallidas de John Kerry la secretaria de Energía etcétera que no hay otra más que por lo menos iniciar el proceso de consultas que es un antesal al panel y ya veremos si al agotar las consultas tienen inmediatamente ya solicitar el panel irse al litigio lo cual genera aún más presión o si en ese inter buscarán tener y lo pueden solicitar una reunión de la Comisión de Libre Comercio que hay que entender que es la máxima instancia de definición o decisión al interior del T-MEC y está conformada por los tres ministros de comercio en esta ocasión de manera histórica tres mujeres encabezan nuestro esquema de libre comercio en América del Norte entonces en efecto existe esa posibilidad no se ha enfatizado mucho en medios yo creo que porque hay una percepción de que en las consultas y en el diálogo esto no va a prosperar yo coincido que va a ser muy difícil que el presidente López Obrador le deje margen de maniobra a la Secretaría de Economía que es la encargada de defender el proceso para negociar una solución que implicaría automáticamente en mi opinión echar para atrás elementos esenciales de su política energética que buscan otorgarle todo el control del sistema eléctrico y en gas y petróleo a los monopolios estatales entonces si hay la posibilidad de ese diálogo yo creo que es poco probable que tengamos una solución antes de irnos a un panel muchas gracias Ken tenemos una pregunta anónima que nos hacen en el sentido de ¿cuáles serían los sectores mexicanos que serían los más expuestos a aranceles de Estados Unidos y Canadá en caso de que esta disputa desemboque en un panel que falle en contra de México Silvia ¿tú la quieres o tú tu micrófono en alguna ocasión cuando México tuvo que buscar cómo imponer aranceles buscó un criterio político y en lugar de buscar cómo castigar con arancel algún tipo de producto americano buscó cómo atender la preocupación de un senador en particular sobre su estado y en el cual podría ser afectado su estado para poder tocar la política dentro del Congreso quiero decir no recuerdo bien pero que se sabe perfectamente esa jugada cuando se decidió por ejemplo por las manzanas de Wisconsin o no sé de dónde que no por las manzanas sino por la senadora cuando se decidió sobre tal cosa no por el producto sino por el impacto político a mí me parece que si hubiera y coincido con que yo no creo que vamos a llegar a un panel muy pronto pero si hubiera alguna cosa que en México dolería muchísimo sería que se impactara algo en el cual en el estado de México se pongan los pelos de punta o sea si aquí algo que en el estado de México dijera pero qué barbaridad pero cómo es eso nos están abandonando a que nuestros productos nuestras manufacturas etcétera tengan un castigo y usaran el criterio que usó México que fue político bueno esa sería una manera de pegarle a el lado político desde la a el lado mexicano desde el lado político lo dejo ahí nada más porque creo que quien puede explicar muy bien cómo se hizo aquella estrategia para para pegar en la en la política y al mismo tiempo tener un efecto en la parte arbitral gracias Silvia Ken adelante por favor muchísimas gracias y en efecto en este proceso digamos de diseño de las listas de represalias a mí me tocó estar en tres procesos en el del autotransporte de carga el etiquetado de origen en materia agrícola para carne de res y lo más reciente en acero y aluminio las medidas de seguridad nacional del presidente Trump y como bien señala Silvia hay un criterio que se analiza de entrada garantizar que tengas el mayor impacto político posible ante los locutores los interlocutores o los tomadores de decisiones del país al cual estás entre comillas castigando con los aranceles para este digamos presionar para una solución del tema un solo ejemplo muy digamos llamativo está por ejemplo por supuesto el de las las manzanas que eran de Washington pero también este muy interesante que es a pesar de que en México pues no tenemos una producción de whisky de bourbon este que tenga una afectación digamos por importaciones de Estados Unidos se puso el bourbon de Kentucky en la lista porque el presidente del senado era Mitch McConnell senador del estado de Kentucky entonces esos son ese tipo de tiros de precisión donde buscas obviamente generar un impacto en materia del comercio que genere presión en el país pero que también vaya dirigido a ciertos interlocutores clave y aquí un tema básico yo creo que hay que entender en la manera en que se diseñan estas listas de represalia y ahí es un poco contestando a la pregunta original de qué sectores pueden verse afectados por lo general escoge sectores donde no te estés tú dando un balazo en el pie castigando insumos que tú necesitas de ese país para tu propia producción entonces te va sobre productos terminados o productos agrícolas y productos vas a escoger o a favorecer productos donde ya tienes presiones proteccionistas en tu propio país entonces imagínense en Estados Unidos donde hay presiones de California y de Florida todo el tiempo para meterle restricciones a México las exportaciones de frutas y hortalizas pues esto a ellos les viene como anillo al dedo porque entonces tienen la posibilidad de presionar para que nos metan aranceles en frutas y hortalizas en aguacate tomate que por si tenemos una coda de suspensión con restricciones berries etcétera pero productos también terminados como tequila cerveza digamos me refiero a productos agroindustriales y productos industriales terminados que compiten con productos estadounidenses toda la línea de electrodomésticos refrigeradores tostadores cafeteras que han tenido un incremento enorme en términos de nuestra proporción del mercado de importaciones que manejamos en Estados Unidos y que son digamos objetivos claros así como autopartes automotriz aeroespacial el sector acerero que es este cliente frecuente de las medidas antidumping de Estados Unidos entonces una gran variedad de sectores que afectaría definitivamente al empleo exportador en México muchas gracias Ken Lourdes tener la mano levantada no sé si quisieses intervenir y quizá esto lo enlazaría con una pregunta que nos llega sobre las afectaciones que están aquí planteadas hemos referido a empresas americanas y canadienes pero lo mismo sucede para otras empresas de otro origen europeo asiático etcétera no sé si quisieras algún comentario también adelante Lourdes por favor con muchísimo gusto bueno sí empezaré con esa pregunta y evidentemente estamos hablando hoy en día de la controversia que se ha suscitado al amparo del T-MEC pero evidentemente las violaciones afectan yo empezaría por decir primero que nada a empresas mexicanas que entraron en este sector que se abrió a empresas por ejemplo en el tema de renovables en el sector eléctrico pues principalmente empresas europeas mucho más empresas europeas que estadounidenses o canadienses y bueno el tema es que es en este momento Estados Unidos y Canadá que están poniendo esta controversia y sí son todas las inversiones digamos no estatales mexicanas las que están en entredicho yo tendría un par de comentarios muy breves y el primero creo que es muy importante y me lleva a algo que dijo Ken muy al principio sobre lo que te permite el T-MEC y el T-MEC te permite modificar tu constitución y creo que es muy importante tomar en cuenta que este gobierno ya presentó una iniciativa de reforma constitucional la cual no logró juntar las dos terceras partes de los votos y por lo tanto constitucionalmente lo que está vigente en México es la reforma energética de 2013 en la cual en la parte eléctrica lo único lo único que se abrió la participación privada es el sector de la generación el cual ya estaba abierto a inversión privada mediante esquemas de autoabasto y los productores independientes de energía pero aquí se abre y se crea un mercado eléctrico y lo que el gobierno ha venido haciendo es distorsionar este mercado eléctrico para privilegiar el despacho de la CFE yo diría incluso en detrimento de la CFE porque lo que quieren es que CFE queme el combustible de Pemex que no tiene mercado y por qué digo todo esto porque lo que ha sucedido en México son dos cosas que afectan mucho más allá del sector energía pero que tienen que ver directamente con el sector energía por un lado es el hecho de que estamos incrementando las emisiones de gas efecto invernadero y sabemos que hoy en día el tema de cambio climático es la prioridad del gobierno del presidente Biden y sin duda pues uno de sus grandes aliados en este tema es Canadá también y el segundo es el costo de la energía eléctrica entonces en México estamos teniendo dos problemas estamos generando energía eléctrica cara y contaminante y además estamos teniendo en algunas regiones desabasto de energía eléctrica cortes de energía eléctrica mala calidad de la energía eléctrica debido a que pues tenemos muchas plantas paradas en vez de estar abasteciendo plenamente la red la tenemos restringida y además no hemos invertido seguimos sin invertir la CFE que es la única que puede invertir en transmisión y distribución sigue sin invertir en transmisión y distribución para ampliar el mallado entonces cuando pensamos además en cuáles pueden ser estas medidas que Estados Unidos tomen yo voy a mencionar dos temas que sé que sería muy difícil que los tomaran digamos si nos vamos por la vía estrictamente de lo que se permiten en las reglas de comercio internacional pero son medidas que se pueden tomar por accidente que afectarían muchísimo a México y básicamente por un lado es bastaría que Estados Unidos nos dejara Texas el estado de Texas dejara de abastecer gas natural a México para que pararas una gran parte de la generación eléctrica mexicana a mí me pareció muy interesante que el presidente dijo que el sector eléctrico está cubierto por el artículo 8 del T-MEC porque generamos con gas natural dado que el gas natural con el que generamos es gas que importamos de Texas y recordemos cuando fue la nevada el año pasado pues nos quedamos con un apagón que cubrió una tercera parte del país y por el otro lado pues acabamos de comprar una refinería en Deer Park Texas para refinar petróleo mexicano pues imagínense que empiecen a negarnos algún permiso ambiental o lo que sea por algún tecnicismo como estamos haciendo aquí dejemos de poder operar una refinería que es importante para el abasto mexicano ya sé que esto es como impensable pero creo que hay que tomar en cuenta que una de las razones por las cuales esta controversia finalmente también cuajó es porque hay mucha presión sobre el presidente Biden para que resuelva las preocupaciones de las empresas tejanas dado que Texas está en un proceso electoral para elegir un gobernador y por primera vez en más de cuatro décadas podría haber un chance de que ganara un gobernador demócrata entonces creo que creo que tenemos que pensar en eso de quién gana y quién pierde todo lo que México tiene por perder incluido el poder atraer inversiones en otros sectores empresas que ya no se van a instalar en México porque la electricidad va a ser cara y es contaminante gracias muchas gracias Lourdes mencionabas los temas de transmisión la deficiencia en materia de inversión en los últimos años sobre estos temas Roger tú eres tienes información al respecto porque no nos comentas cómo desde el sector privado se ve la falta de inversión la necesidad de invertir más en estos temas y qué implicaciones tiene en este momento de lo que estamos viviendo de estos temas muchas gracias Sergio creo que también alguien preguntaba muy al inicio si se preveía una crisis a fin de sexenio no sé yo qué tipo de crisis pero continuando con lo que decía Lourdes si pudiéramos esperar una crisis en el sistema eléctrico mexicano el último dato que tenemos es que la red de transmisión de alta tensión creció un kilómetro entre el 2021 y el 2020 es obvio que la demanda no ha crecido a ese nivel son información propia de CFE el reporte de confiabilidad del sistema eléctrico reporta mil ochocientas alertas y más de cincuenta de ellas de emergencia en el 2020 y consideremos que el 2020 pues fue un año lento por el tema de la pandemia eso es un tema bien importante el mismo información de gobierno reconoce que la inversión entre la red nacional de transmisión y la red de distribución requiere más de 15 mil millones de dólares de inversión en los próximos años creo que entre el 2021 y el 2030 pues si tenemos un problema serio de transmisión vamos a sufrir las consecuencias si no resolvemos este problema el sistema se va a ver estresado va a continuar reflejando una limitación en la capacidad de energía que se pueda dar a nueva manufactura ampliación de fábricas ampliación del sector entonces si tenemos ahí un problema importantísimo de confiabilidad de falta de inversión y lo que hay aquí es una oportunidad lo que tenemos con las reglas vigentes hoy en día en México es una oportunidad de repartirnos esa inversión que el sector público se enfoque en en esta parte de transmisión y distribución que es es un monopolio por ley y nos parece correcto es infraestructura estratégica y está el corazón de la seguridad nacional eléctrica y dejar que el sector privado contribuya en las partes de generación como lo permite la ley si pudiéramos hacer ambas cosas resolveríamos muy rápidamente los problemas ahora la inversión que empiece hoy en México pues va a tomar dos o tres años entonces si vienen dos o tres años muy complicados y continúa la demanda tuvimos suerte dentro de todo este contexto que la pandemia redujo en el 20 y en parte del 21 la demanda pero si hubiéramos continuado creciendo como veníamos haciéndolo en el tema de demanda eléctrica estaríamos en un problema mucho más grave el día de hoy gracias hay una pregunta del facebook del universal que dice que si podríamos tener este tipo de controversias también con los países europeos me parece que es interesante y yo quisiera para ir cerrando preguntarle Silvia Lourdes Roger a ti también que México está como en dos procesos el proceso digamos adentro del T-MEC que lleva la Secretaría de Economía pero el presidente López Obrador parece que está en otra vía digamos politizando las cosas y va a haber un discurso él dice un posicionamiento el 16 de septiembre ¿qué puede pasar Silvia? ¿qué puede pasar panelistas el 16 de septiembre? ¿qué podría anunciar el presidente López Obrador? y yo también les quisiera pedir digamos como para que nos ayudaran si ustedes fueran asesoras del gobierno mexicano ¿qué harían? ¿por dónde se irían? es decir ya está la controversia sabemos que puede ser muy costosa en términos económicos para México y no solamente en términos económicos sino en términos de futura inversión entonces ¿cómo le harían? vamos a pensar que de repente el presidente López Obrador estuviera abierto a sus sugerencias ¿qué le sugeriría? adelante ¿quieres empezar tú Lourdes? con muchísimo gusto bueno yo no yo no voy a especular sobre lo que el presidente va a anunciar el 16 de septiembre este digo he tenido he tenido pesadillas de que invita a ciertos países al desfile militar en fin no no voy a entrar a eso este a mí me gusta mucho tu segunda pregunta porque yo sí creo que ojalá hubiera alguien que le entienda realmente al sector energía que tuviera la honestidad de explicarle al presidente cuáles son los grandes riesgos que estamos corriendo pero sobre todo incluso desde la perspectiva de su gobierno y de su prestigio porque el presidente le ha dado muchísimo énfasis yo creo yo sin duda al tema de la soberanía energética y al tema de la soberanía nacional lo cual creo que todos los mexicanos por lo menos yo me encuentro dentro de las que piensa que es un tema de gran importancia para todos y yo estoy convencida de que un Pemex y un CFE fuerte es importante para México pero creo que el presidente también le ha dado mucha importancia al tema económico a la necesidad de tener buenos datos macroeconómicos controlar la inflación que es lo que más le pega a los mexicanos a las familias a los hogares y él ha tenido una visión de pues mostrar que es importante que el peso sea mantenido estable el costo para México si seguimos por la vía que vamos va a ser catastrófico desde el punto de vista económico actualmente tenemos del orden de más de 800 megawatts de energías limpias y baratas que podrían entrar a la red permitiendo que bajaran los precios de la energía eléctrica sin necesidad de subsidios apoyando así además a la industria mexicana a ser mucho más competitiva si el presidente resuelve cada uno de estos tres cuatro puntos que plantea el USTR de forma muy sencilla el que se beneficiaría primeramente es él porque le permitiría cerrar su sexenio con un nivel de inflación mucho más bajo con familias mexicanas mucho más felices con una industria mucho más competitiva y pudiendo atraer inversiones y yo creo que eso es algo que hay que hacerle ver al presidente México ahorita debe aprovechar que somos el único país en el mundo que puede beneficiarse de gas natural barato en este momento es México vean cómo están los europeos peleando por gas natural que no tienen y que además es carísimo la ventana de oportunidad se va a cerrar para México pero la tiene todavía este gobierno debería de permitir que se importe este gas natural que CFL se lo venda a la industria en vez de tratar de acaparar todo y de querer cerrar mercados dejar que cada quien compre su gas que haya gas para todos y permitir de esta manera beneficiar a México y atraer más inversiones y generar muchos más empleos para los mexicanos gracias gracias Lourdes contundente tu respuesta clarísima Silvia Hernández tu micrófono está apagado estaba estornudando y no quería que les llegara ya me parece que este gobierno y en particular nuestro mandatario tiene un talento probado para comunicar y donde se siente cómodo y lo sabe hacer maravillosamente bien es en el campo de la política entonces haberse llevado el tema del T-MEC hacia el campo de la política y convertirlo en un tema de la soberanía lo pone en un carril donde él se puede desempeñar con mucho talento y con mucha eficiencia va a ir el 16 de septiembre como Lourdes no me atrevo a decir que pero sí sé por las publicaciones de prensa que en la reunión de Conago de hace tres o cuatro días tres representantes representantes del gobierno uno hablando a nombre del canciller otro hablando a nombre de la Secretaría de Economía y el propio gobernador que era anfitrión los tres desde luego no de manera casual los tres incluyeron en su discurso el que México de ninguna manera denunciaría el tratado que en México no había ninguna intención de dañar el tratado y me parece que esas son cosas que hay que escuchar y recoger quiere decir que el 16 va a llevar a un anuncio de la denuncia del tratado no ya esta semana uno de sus mandatarios de Morena y dos de sus los integrantes de su gabinete no eran los titulares abrieron sus discursos diciéndole a los empresarios que estaban allí que no había esa intención entonces yo creo que va a tratar de desalojar del carril el tema de el tratado llevarlo sí a la patria a la soberanía pero no se va a confrontar con los Estados Unidos no va a haber una confrontación esa es mi opinión nunca lo ha querido hacer no creo que sorpresivamente lo quisiera hacer ahora en este jefe de Estado es muy consistente y las cosas que dice hoy las dijo ayer las dijo antier las cosas que va a hacer mañana las avisa antier yo creo que no habrá esa confrontación verbal ni retórica y él en mi opinión que creo que va a ser llevar todo al terreno de la política y si es posible por la vía de los mecanismos que nos han platicado aquí en particular que en Lourdes que son los mecanismos que ofrece el propio diálogo que abre la consulta encontrará sin salvar sin perder cara poder demostrar que tiene la intención que le permite a los americanos decir ahí vamos vamos avanzando y va a resolver no va a revertir el presidente una sola de las medidas no pero no hace falta las medidas todas las reglamentarias y la ley están suspendidas en México esas no existen México está en el sector energético igualito que como estaba con la reforma energética digamos que la reforma energética es la que es vigente ahora y ya no hay nada en pie de las reglas y de la iniciativa y de lo que se incluyó en la ley eléctrica entonces no hace falta lo que pasa es como dice Lourdes aunque ya no está en efecto y están vigentes las leyes y las reglas de lo que se llamó reforma energética sin embargo el impacto fue esta generación de incertidumbre de desconfianza y de desánimo por la inversión entonces yo diría ya no hace falta que empuje más porque ya las tiene suspendidas tiene entonces en ese campo sentido que se confronte con Estados Unidos no lo va a hacer no lo va a hacer me parece que encontrará una vía en la política en la cual demuestre un compromiso y una buena fe para allá de manera que no le llegue a Biden en noviembre una afrenta del lado mexicano que sería fatal ni a México en diciembre cuando la cumbre una negativa de los dos jefes de Estado de América del Norte diciendo ahora los que no vamos con nosotros la política creo que va a mandar de este lado gracias Silvia y además ahora hay un Biden distinto un Biden que subió entre 10 y 12 puntos en las últimas dos o tres semanas un Biden embalado un Biden que está diciendo está de regreso el Estado es decir el Biden al que visitó AMLO hace cuatro semanas es muy distinto al de hoy es fascinante lo que ha estado pasando en este país en los últimos días literalmente y cuando hoy se va justamente a aprobar por el Congreso el acta más la ley más importante justamente para combatir el cambio climático a mí me preocupa mucho la enorme brecha que se va a abrir con México Roger ¿cuál es tu opinión del sector privado mexicano? y cerramos contigo Ken porque ya estamos a punto pero está fascinante y ya nos colgamos un poquito más en las 12 pero adelante por favor Roger y cerramos con Ken y luego le doy la palabra a Sergio desde luego para que el cierre muchas gracias es un ejercicio desafortunado porque incrementa la falta de confiabilidad como todos sabemos de inversionistas en México no ayuda no solo en el tema particular de energía sino en el ambiente de inversión y en el ambiente económico para el país no me voy a atrever igual que Lourdes a decir que puede pronunciar el presidente el 16 yo creo que va a prevalecer el sentido común en este proceso y el bienestar de México yo creo que va a llegar a un buen término es conveniente que se resuelva bien para los tres países creemos que solo para México pero no creo que también hay intereses muy importantes de Estados Unidos y Canadá de que esto que se resuelva de manera positiva y yo solo quiero cerrar dejarnos quedarnos con la idea que Norteamérica tiene el potencial para ser una potencia mundial en temas de energía tenemos todo tenemos agua en Canadá y en el sur de México tenemos gas tenemos petróleo tenemos sol tenemos viento todos los recursos naturales posibles para tener un sector energético que sea un centro mundial en Norteamérica entonces creo que debemos de continuar trabajando en ese sentido de los tres países y el tratado lo facilita no retrasemos estas oportunidades que tenemos como región Muchas gracias Roger adelante Ken cerramos contigo y le paso la palabra a Sergio Muchísimas gracias Rafael y gracias a todos ustedes por invitarme el día de hoy nuevamente mira yo creo que el 16 de septiembre es muy probable que el presidente maneje un discurso nacionalista donde enfatice de manera general y coincido con Silvia que sin hablar de denunciar el tratado de salirse va a enviar pues un poco el mismo mensaje que estaba enviando en las mañaneras de que lo más importante es la soberanía que él es el defensor de la soberanía nacional y que ningún tratado ningún arreglo internacional que existe está por encima de la soberanía de México y eso nos va a dejar a todos en el mismo estado que estamos hoy en día pensando y eso qué quiere decir para el futuro del T-MEC pero lo va a aprovechar llevándolo como menciona Silvia al terreno político donde se siente más cómodo ahora el problema que yo veo ya pasando esto a la parte técnica es que este discurso fuerte nacionalista al más alto nivel del mandatario del país pues reduce el margen de maniobra creo yo para cualquier avance técnico sólido en dirección de lo que está buscando Estados Unidos para la Secretaría de Economía por lo menos en el proceso de consultas es decir no veo cómo después de un gran pronunciamiento el 16 de septiembre la Secretaría de Economía empiece a anunciar o a trabajar en desarmar grandes elementos de la política energética del presidente por lo menos en los próximos tres meses o lo que queda del año ahora qué sucede mencionaban la pregunta qué deberíamos sugerirle al presidente si estuviéramos en el gobierno yo creo que es muy importante que la Secretaría de Economía también cancillería participe en tratar de convocar una reunión con el presidente a nivel intersecretarial con el gabinete económico con el gabinete energético explicar claramente el contenido del T-MEC si hubo alguna confusión si al interior del equipo de transición en su momento no se explicó bien qué es lo que está contenido en el T-MEC ponerlo claramente sobre la mesa y que no haya dudas como lo sigue habiendo con el abogado general de CFE con Manuel Bartlett de que tienen una exclusión un cheque en blanco para hacer lo que quieran en el sector energético y de ahí derivar el análisis a que México entonces ante estos riesgos reales de perder las preferencias del T-MEC tienen que escoger entre otorgar el acceso que está plasmado en el tratado a nuestros socios comerciales este o irnos por la vía de un nacionalismo económico una política energética que nos regresa al pasado pero que además nos va a cerrar este acceso irrestricto que tenemos con nuestro principal socio comercial en un momento donde hay crisis económica a nivel mundial con la inflación crisis alimentaria una situación una situación muy importante de esfuerzos del gobierno o por lo menos en la narrativa de incrementar el empleo le vamos a pegar al sector exportador muy fuerte entonces el mensaje para el presidente que justamente como se señalaba se siente más cómodo en el terreno político explicarle que esta cuestión de los aranceles no es una cuestión que los vayan a pagar las empresas ricachonas entre comillas es decir ah pues que paguen los tequileros que paguen los acereros por los aranceles y nosotros seguimos defendiendo la soberanía sin un costo para el gobierno al interior del gobierno se tiene que explicar que aranceles de esta magnitud sobre todo si estamos hablando de 10 mil 12 mil millones de dólares ya lo definirá el panel pero son montos que rebasan por 5 o 6 veces máximo de las represalias que hemos visto en la vida del Telecán y del T-MEC si esto sucede los aranceles si pueden y van a ser dolorosos políticamente escasos meses antes de que se entre de lleno porque la solución se puede dar hacia finales del 23 escasos meses antes de que se entre de lleno a la campaña presidencial del 2024 entonces el impacto económico que esto va a tener va a ser fuerte y hay que transmitir al presidente que si puede tener un impacto político fuerte y además si fuera posible como bien lo dice Lourdes yo no sé si escucharía en ese sentido el presidente pero que esas voces sensatas del gabinete expliquen por qué es necesario que el sector energético reciba en versión productiva del sector privado que se trabaje de la mano gobierno con sector privado como decía Roger para invertir lo que se requiere en la transmisión para poder desarrollar el sector de gas y petróleo de lo contrario el futuro de la competitividad del país y de la seguridad energética está en riesgo no sé si esos mensajes sean bienvenidos por parte del presidente pero eso es lo que yo creo que se debería hacer en este momento al interior del gabinete para tener una política de estado muy clara que es en este momento imperativo cumplir con el T-MEC y desarrollar esquemas que no son los que están sobre la mesa hoy en día por parte del presidente para desarrollar el sector energético gracias Silvia y Lourdes 30 segundos por favor porque estamos ya bastante fuera de tiempo gracias mi impresión y desde luego se corrige y se afina con la de los demás es que Estados Unidos no está pensando en esta consulta y en este posible arbitraje para poner aranceles creo que lo que está intentando es que haya claridad y certidumbre y reglas claras y hacerlo ahora me parece que no viene por el desquite sino viene por la clarificación si no lo hubiera hecho una cosa de Estado de Estado adelante Lourdes muy breve yo lo único que quería decir es que creo que el presidente ni siquiera tiene que dejar que haya nuevas inversiones lo único que sería en gran beneficio para México y para su gobierno es dejar que las inversiones que ya están hechas y que están listas para entrar y para operar que las dejen operar porque eso va a beneficiar a México y a los mexicanos y últimamente a su gobierno Sergio muchas gracias pues cerramos me parece el panel con conclusiones muy relevantes únicamente una reflexión final sin duda que el escenario es complejo y pues debemos de recordar que Estados Unidos Canadá y México han trabajado juntos por las últimas tres décadas con una idea de seguridad prosperidad y soberanía y todo requiriendo para todo ello pues que tengamos los bases sólidas en el ámbito doméstico las ligas diversificadas en el ámbito global y una alianza cercana en el ámbito regional creo que estas son oportunidades que México Canadá y Estados Unidos no pueden perder particularmente México sobre todo frente a la disputa cada vez más creciente entre China y los Estados Unidos creo que es el momento de América del Norte el momento de revitalizar América del Norte con una agenda de prosperidad compartida y espero que esta no sea una oportunidad perdida por el contrario que nos permita aprender de ellas y fortalecer América del Norte muchas gracias al contrario gracias Silvia gracias Lourdes gracias Roger gracias Ken gracias Sergio un extraordinario webinar un abrazo desde San Diego para todos ustedes gracias de veras gracias nos vemos dentro de un mes justamente el segundo viernes del mes de septiembre hasta luego hasta luego gracias